¿Enamorada? La sorprendente respuesta de Samadhi Sendejas a esta pregunta. Debe ser la pregunta que más veces le han hecho a Samadhi Sendejas en los últimos días, ¿tienes novio o estás enamorada? En un momento en el que está en el punto de mira, tras la salida a la luz pública de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la actriz ha optado por la normalidad y a no verse demasiado afectada por las duras críticas recibidas. Eso sí, tampoco se ha quedado escondida y ha hecho apariciones muy especiales ante sus casi 10 millones de seguidores en TikTok, donde de manera indirecta ha respondido a la pregunta del millón. Entre sus exitosas publicaciones, hay una que ha llamado la atención y también hecho reír a sus fans. Y es que entre broma y broma, la verdad se asoma. En este caso fue un divertido gag, que muchos interpretaron como una indirecta bien directa. Si quieren saber si tengo novio, no tengo novio. Estoy feliz y soltera, enamorada de la vida, dice el audio que acompaña a las imágenes de una Samadhi traviesa y bailonga. Un video que ha publicado en medio del huracán mediático, que supuso verla en compañía de su coprotagonista, envuelve a mí. Ante los rumores de si hubo, o no, romance, la artista se ha mantenido absolutamente al margen, y haciendo lo que promueve en este video, ser todo lo feliz que puede. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!